En esta ocasión estaremos conversando sobre la mejor versión de Venezuela. Además de la protesta, también tenemos que hacer la propuesta y de eso se trata, darle a Venezuela una nueva versión. No es suficiente con salir del tirano, sino también con salir del modelo que ese tirano ha instrumentado a lo largo de los últimos 22 años, a sabiendas que el modelo que ellos sustituyeron, vale decir, el modelo del pasado, caducó, se agotó y el modelo del presente fracasó. En consecuencia, tenemos la posibilidad en esta ocasión, en este momento histórico que vive la nación, de presentar un nuevo modelo de acción para la Venezuela presente y, por supuesto, para la Venezuela del futuro. No es suficiente presentar un plan de gobierno. También es necesario presentar un plan de país, que es distinto de gobierno. Un plan de país implica un proceso de largo aliento, de largo plazo, en el que todos los venezolanos nos comprometamos y, por supuesto, nos sintamos identificados y tengamos sentido de pertenencia con él. Y de eso se trata, salir del caos para atender lo emergente o la emergencia y la urgencia y la importancia que requiere Venezuela aquí y ahora. Salir del rentismo petro-minero para ir a la productividad, salir del militarismo para entrar en el civilismo, de salir de la Venezuela contaminada para entrar a la Venezuela ecológica y sustentable. Salir de la Venezuela caudillesca y entrar en una Venezuela que nos permita ir hacia la institucionalidad. del populismo al trabajo decente, del centralismo a la descentralización federalista, de la corrupción a la transparencia, de la impunidad a la justicia y de la tiranía a la libertad. Todo eso es lo que está planteado hoy en la Venezuela que está por venir. de la mejor versión de Venezuela que podemos y debemos construir todos y cada uno de los venezolanos. Sustituir el caos por una Venezuela que emerge de su ceniza como ave fénix, que acabe con toda esta tragedia de escasez, de inseguridad, de falta de gas, de gasolina, de agua, de electricidad implica una Venezuela absolutamente distinta y por supuesto requiere entonces ir aceleradamente a un cambio de modelo. Un cambio de modelo que no le tengamos miedo ni complejos a la de darle pertenencia a los ciudadanos, de creer en la propiedad privada, de creer en la capacidad productiva de todos y cada uno de nosotros como actores. y que no dependa necesariamente del rentismo ni que dependa necesariamente de la distribución de la riqueza, sino más bien de la productividad de esa riqueza para que esa riqueza se pueda multiplicar entre todos y cada uno de nosotros con la capacidad productiva también de todos y cada uno de nosotros como debe ser. Y esa es una manera de cambiar el rentismo petro minero en la que está fundamentada en que toda la riqueza que proviene de la patria y de la Venezuela es proveniente del subsuelo. Cuando la verdad es que el ciudadano es el mayor actor en la generación de riqueza, como ocurre en cualquier país libre civilizado y desarrollado del mundo contemporáneo de hoy. Y por supuesto esto implica también un cambio en el modelo militarista. Los militares tienen que ser cuerpos profesionales y no esta mamadera de gallo de que todos los militares están ocupando absolutamente todos los linderos, todos los espacios militares para producir o para distribuir o para administrar oro, petróleo, pollo, gas, gasolina. O sea, eso ocurre solamente en países dictatoriales. En países libres los ciudadanos tienen la prioridad y los militares se ocupan de la seguridad y de la defensa de la patria. En consecuencia, esto también implica en este cambio de modelo un cambio en el sistema contaminado y tener una Venezuela sustentable que sea respetuosa del ambiente, de sus aguas, de sus lagos, de sus montañas, de su selva, de su Amazonía. Todo eso es posible en una Venezuela ecológicamente equilibrada. Y de esto tenemos que hablar entonces cómo pasar de la etapa caudillesca mesiánica en la que se creen empoderados algunos políticos venezolanos o se han creído empoderados innecesariamente mesías de la Venezuela del presente o del futuro. Tenemos que cambiarla por la institucionalidad. Los hombres pasan, los gobiernos y las instituciones quedan. Y de eso se trata entonces nuestra versión de la mejor Venezuela. Nuestra mejor versión de Venezuela es una versión descentralizada, lejos del centralismo, donde cada ciudad sea justamente autónoma y sea un municipio y cada región tenga su nombre y cada región tenga su perfil económico y cultural y eso sea perfectamente respetable. Una mejor versión de Venezuela es una versión de Venezuela sin corrupción, de manera transparente. que para eso es indispensable separar el poder, los poderes públicos, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y eso es posible. Eso no es una quimera. Eso ocurre también en países civilizados donde los poderes están separados unos de otros y cada uno conserva su autonomía. Y para que la corrupción no siga medrando de la cosa pública tiene que haber esa separación de poderes. Y por supuesto, para que la separación de poderes también tenga éxito y tenga tareas de que ocuparse y acabar con la impunidad y con la criminalidad y con la inseguridad, necesitamos una justicia autónoma. Y para esto hay modelos. Seguramente en otros capítulos posteriores a esta serie, vamos a abordar el tema de cada uno de estos episodios de los que hoy estamos hablando. Y por supuesto, uno de los elementos es cambiar la cultura tiránica, autocrática, dictatorial que ha ocupado el poder no solamente en los últimos 22 años, sino que viene de generación en generación. Tenemos que cambiarla por una cultura de libertad y de democracia. Eso forma parte de la mejor versión de Venezuela que está por escribirse y que tiene como actores fundamentales a los venezolanos de esta y de las próximas generaciones. Como ya dije al principio, en los capítulos anteriores, el modelo del pasado se agotó y el modelo del presente fracasó. Entonces es hora de construir el modelo del futuro. Dese. Dese. Ese. Dese. Dese. Delantero.